Mira, los problemas que tú entras hablando mentiras casi siempre son más grandes que lo que tú te vas a encontrar por decir la verdad. Desde niño, la habilidad de mentir es algo que nosotros adquirimos por la necesidad y por el miedo de entrar en problemas. Pero yo le voy a decir algo, los problemas son parte de la vida. Ahora, yo escojo con qué problemas yo quiero lidiar. El problema en el que tú entras cuando hablas mentiras siempre es más grande en el que tú puedes entrar cuando hablas la verdad. Si esa es tu verdad, si eso es lo que tú piensas, háblalo. Oye, sé tú. Oye, si tú no eres tú, entonces, ¿quién en realidad tú eres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!